¡Combate! ¡Combate! No te puedo decir que es la mejor decisión, pero sí estoy seguro de que llegó a tal punto en el cual no sabía qué hacer y bueno, la decisión según ella correcta era irse, no hablar con nadie, dejar todos así en expectativas sin saber qué pasará. No vale que pide todo a la basura, que esté haciendo este acto como que faltándole el respeto. Se sintió mal por todo lo que estaba pasando, por la situación, porque se puso llorando, quería quedar en ridículo delante del mundo, pero yo creo que abrir el corazón delante del público es lo mejor que uno puede hacer. John te está llamando, contéstale el teléfono, a ver qué te dice, pon en altavoz, contéstale a ver qué te dice. Ahí va, es que estoy en determinada, te digo, ahorita voy a viajar, no te estaba mintiendo. No, ya, ok. ¿Qué te dice yo? Que quiera hablar algo serio conmigo y que timbre y que no me vaya. Yo por más que he sido fuerte, me he mostrado fuerte, también tengo sentimientos, hay momentos en los que ya te quiebras, por más que tú no quieras, te quiebras, eres ser humano y tenemos corazón. El momento que le haya tocado el corazón, hasta el terminal, hasta donde debió haber llegado ella, no simplemente quedarse aquí sentado estando llamando. Me siento así como que culpable, porque yo digo, chuta, ¿qué pasa ahora? Le estuve llamando, no me contestaba, Jenny Bustamante, 58 llamadas. Te digo la verdad, ya creo que Jenny me dejó claro todo, aquí murió todo, yo creo que me voy a dedicar nomás a jugar, a competir. No puedo decir nada más que eso, simplemente eso, ya creo que el amor no va conmigo por ahora. Y ahora tú te vas, así como si nada, acortándome la vida, agachándola. Bueno, Pepe voy a tener que tomar tus palabras en el reality. Si el amor que profesa John a Yesli es tan grande, ¿por qué John no salir corriendo detrás de ella? ¿Por qué no seguirla y evitar que se vaya? O sea, yo la estuve llamando para preguntarle dónde estaba, le dije, estás en el departamento, le hice como 50 llamadas y no me contestaba. La llamé a otro número, me contestó y le pregunté dónde estabas y me cortaba, me cortaba, me cortaba. Entonces yo creo que ahí no, ya no vale como que insistir, 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 porque ya, o sea, 58 llamadas y no te contestan. Pero bueno, tal vez fue producto del momento, tal vez, si intentas después, puedas recibir una respuesta, ¿no? Digo, John. La verdad que creo que, no sé, estoy muy confundido y por ahora creo que me va a dedicar a jugar, nomás a competir, a dar todo el equipo. Igual con ella, ya por ahí más o menos le dio un mensaje, dije que la quería mucho, creo que estás viendo el programa, te lo digo, te quiero mucho. Pero creo que tú me dijiste que como amigos nos vamos a ayudar mejor, entonces espero sea así. Pero John Allen, si tú sabes que la quieres mucho a ella, ¿por qué no intentas tú de reconquistarla y no solamente ya pensar en jugar? Porque solamente ha pasado un día. Chuta, es que ya creo que ella me lo dijo todo, me dejó todo claro y la verdad que no quiere, no quiere, no quiere. O sea, ella está metida en su opinión de no querer saber nada de la relación, tú crees que ya ha robado lo suficiente y no piensa seguir intentándolo, eso es lo que me estás tratando de decir. Correcto, eso es lo que acabo de decir. Ok, está claro. Perfecto, pero John, tengo que decirte algo, Lunita, triple música de suspenso. John Alex, hay algo que tú desconocías. Hasta este momento te puedo decir, Jessly Bustamante te dejó un video. Ella en este video dice cosas y, bueno, no creas que lo grabó después de la noche ayer. Este video ya lo había grabado en días anteriores cuando se había desatado toda esta polémica y toda esta situación. Pero una cosa insistió Jessly con producción y fue que quería que tú vieras el video. Y más adelante vamos a poder verlo y vamos a entender tal vez muchas cosas o por lo menos vamos a descifrar el mensaje que Jessly te dejó antes de irse. Bueno, eso lo veremos más adelante, Carlos José. Así es. Señor Lobos, ¿qué se juega ahora? Lo que se viene, lo que se viene a continuación es cornetazo extremo.